Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 301 del show de El Hype. Un nuevo comienzo para El Hype. ¿No? ¿No? El Hype, la nueva generación. Ahorita Cabri se quita la máscara y en realidad tiene 20 años. Ah, me estaría bien chingo. Cabri, no puedo estar en el episodio pasado. En el 300, pero estuve en espíritu, vi que tú tenías mi rostro en una hoja de papel. Pues sí, y opinabas. Entonces salías y decías... Todas las cosas que dijiste fueron muy chingonas, ¿eh? Te felicito. Te las di muchas participaciones. Más chingonas que cuando sí vienes, cabri. Oye, Salchi y yo nos acabamos de echar unos taquitos con pápalo, así es que... ¿Quién es pápalo? Un señor que está aquí a la vuelta, que hace tacos bien buenos. ¿Se llama pápalo y se apellida Kelite? Un taco es el don pápalo, ¿eh? Una marca registrada. Don el pápalo. Ok, ok. No, pues qué buen inicio para esta nueva generación del hype. El pápalo papanata. Te extrañamos, cabri. No, se ve que los siguientes 100 episodios van a estar bien chingos. ¿De qué se trata este nuevo podcast, Wookie? ¿Dónde lo pueden ver? Eh, lo pueden ver en YouTube, nada más. No lo pueden ver en otro medio. ¿En el avión, no? No lo pueden ver en Spotify. ¿En el avión no lo puedes ver? No, porque está hecho para verse en 70 milímetros. En proyecciones digitales de ánimas. Nada de 2X. Cabri está diciendo eso porque la gente que nos está escuchando, tal vez por primera ocasión... Orale, eso no sé qué es. Eso es una llamada de atención, Rui. La gente que está viendo, ajá. La gente que está viendo y escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast o en SoundCloud, nos puede ver en YouTube y puede ver más contenido que hacemos en nuestro Patreon, que es en el Hype Patreon, que es patreon.com. ¿Cómo que el Hype Patreon? Es que así se llama oficialmente, el Hype Patreon. Simbolito de R. Sí, ya los veo poniendo en Google el Hype Patreon. Pues si le ponen el Hype Patreon, sale. Y si Wayne's World tuviera Patreon, sería Patreon, Wayne. Patreon, Garth. We're not Patreons. We're not Patreons. Estaría muy chingón. Bueno, ahí hacemos contenido y acabamos de grabar un Geek Fight sobre los diferentes tipos de formatos y maneras de ver películas y nos peleamos mucho. Sí, una disculpa por no haber subido a tiempo ese Geek Fight, pero tenemos el pretexto perfecto. Dencho nos dejó plantados, pero ya se logró, ya se logró. Pero ya vino Dencho. Además. Les prometimos a Dencho y tenemos a Dencho. De hecho, tuvimos que grabar uno de backup porque Dencho nos iba a volver a dejar plantados. Entonces ya tenemos dos. Dencho los mandó la chinoda, ¿no? Muy bien. Pues ahí van a estar en Patreon.com diagonal el Hype. Y vamos a empezar ya este capítulo en forma con la taquilla pilla. ¿Quién presenta? Con la rutina de ejercicio presentada por el naproxeno proxeneta. No mames, te dejó marcada la palabra naproxeno. Si tiene una X para cabrías proxeneta, ¿no? Encuentra la manera de acomodarlo así. Salchi, ¿vas a leernos la taquilla como se te pegue la gana? Así es. En el número 10 quedó Proyecto Géminis. A ver, ¿cuántas semanas lleva? Como dos, ¿no? ¿Tres? Lleva tres. Y ya se fue la última luna. Sí, mira, esa semana hizo 3.2 millones de pesos. Acumulados 125. Yo no entiendo cómo alguien leyó ese guión y no dijo, güey, esto no tiene ninguna pil. O sea, a mí el tráiler, la idea no me parece nada interesante. ¿Ninguna píldora? Ninguna píldora. A mí la idea me parece que es interesante, ¿eh? Pues tiene el problema de que no cuaja para ningún lado. O sea, podría ser una cosa de ciencia ficción, clones, tal. Y como que no acaba de ser eso, ni acaba de ser una película completamente de acción. Se queda a la mitad de todo y es lastimosamente mala. De plano. Ey, horrible. En el número nueve quedó Downton Abbey. Con decirles que Wookie no solo desde viendo la película para decirnos que estaba de la chingada. Sí, mami. ¿En el qué? Número nueve quedó Downton Abbey. Primera semana en la extinción. Evidentemente es una cosa muy de nicho. Yo creo que tuvo muy pocas proyecciones. Hizo 4.4 millones de pesos. ¿Qué poquito? Muy poquito, sí. Pero creo que es más o menos lo que esperaban, ¿eh? O sea, es una cosa muy para un público muy pequeño. Yo ni siquiera he visto que... O sea, no he visto publicidad ni nada, entonces... Así es. Es para que te enteraras de boca en boca. No voy a ir en chinga. El número ocho quedó Los Rodríguez y el Más Allá. Esa película mexicana que se ve asquerosa. Una semana en exhibición, 5.3 millones de pesos. Nadie la va a ver. Qué poquito, ¿eh? Muy poquito, sí. No, no, no fue... Yo la vería en Amazon. ¿Viste el tráiler? No. No la verías ni aunque te la pusieran en el camión. Bueno, al rato vamos a hablar de un tráiler de una película mexicana que... ¿Lo viste? Lo vi. Que es de las peores cosas que se han hecho. O sea, si te dijeran, esta película es el proyecto de fin de año de unos estudiantes de comunicación, los reprobarías. Wow. Ok. Al rato hablamos de esa película. En el número 7 quedó Estafadoras de Wall Street, que es Hustlers. Segunda semana en exhibición, acumulados... 29. 29 millones. ¿Alguien la vio? Yo la vi. Se ve chabocha. Pero es que de eso ya se habló la semana pasada. Sí, por favor. Pero solo quería hacer si se ve chabocha. ¿Quién eres, Mario? Me acabo de dar... Me acabo de dar cuenta de que no ves los episodios cuando no vienes. No sé si los veo, pero no me acuerdo de todo. ¿Dónde los vas a ver? En el avión. ¿Lo voy viendo al avión? No, cabrón. No voy a hacer cosas en el avión. En el número 6 quedó Zombieland 2, segunda semana en exhibición. Ha sido medio un fracaso, ¿no? 28.7 millones de pesos. Acumulados. Yo creo que la original Zombieland también es una película que se construyó como en el entretenimiento casero. O sea, no es una película que en su estreno así haya sido una revolución. Sí, de acuerdo, pero pues esta es la 2. Pero creo que a lo mejor va a pasar un poco lo mismo. Además, güey, ya también tiene 10 años. Hay que ver. Yo no la he visto. Voy a cooperar con mi dinerito el... Sí, yo también voy a tratar de verla antes de que salga de exhibición. Porque qué rápido salen las películas de exhibición en este país. Está muy cabrón eso. O sea, hay muy poquitos... ¿Crees que es de este país? Sí, o sea, hace dos semanas estaba yo en Los Ángeles. Y en un cine todavía estaban dando Avengers Endgame. No mames. O sea... Pero ese no es un buen ejemplo. A lo que voy es que en Estados Unidos, que evidentemente tiene más salas de cine, y en una ciudad como Los Ángeles, que es donde estaba, todavía hay más salas de cine, todavía puedes encontrar películas de dos o tres meses antes en una o dos pantallas de cine con cuatro o cinco horarios. Pero es que además hay cines en los que llegan las películas... O sea, hay cines especializados en poner películas que ya llevan rato en taquilla. Ajá, además. Y aquí, pues, Zombieland, si la trato de ver el sábado, me voy a encontrar con que está en dos cines, en dos horarios. Y punto. Y lleva tres semanas. O sea, esa sería su tercera semana de exhibición. Pero es que también, Wookiee... O sea... Se va muy en chinga. Pero es que cada semana hay diez estrenos. O sea, sí es un chingo. Tienen que hacerle espacio a las nuevas películas. Sí, de acuerdo. Aunque no sea tu puto endgame. Pero está muy cabrón que se va... La película de El Blodorrio, por ejemplo, que supongo que está chingona. Duró un chingo. Yo creo que para la película que es, duró mucho. A la segunda semana de exhibición, traté de ir a verla y estaba en... Yo creo que yo la fui a ver como la tercera. Pues es que no es una película masiva. Obviamente le tienen que abrir espacio. Esa era una película pequeña. Yo creo que... Sí, pero en dos semanas... No, es que en dos semanas se fue al carajo. Bueno, a ver, Wookiee, ve y... ¿Por qué no pones tu queja en Cinépolis? ¿Por qué no haces una huelga de palomitas en Cinépolis? Y en Cinemex. Es increíble que saliera Wookiee, ¿no? Antes de la proyección. Hola, soy Wookiee. Apaga tu celular. Pero bueno, no los entiendo. Cabri, tú hacías el punto de que... Pinche Marvel llega y entonces en todas las pantallas de Cinemex. Yo no me estoy quejando. Yo dije que... Que Blodorrio duró un buen. A ver, a ver, eso no es Geek Fight. Ajá, exacto. Yo creo que nos vendría bien que hubiera más cines independientes para que las proyecciones... O sea, para que algunas películas tengan unas proyecciones más largas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Como lo que pasa... Perdón que lo diga, en el Cine Tonala. El Cine Tonala pues tiene películas que en cines comerciales duran una semana, a lo mejor dos. Y pues en el Cine Tonala pueden durar mes y medio o dos. Está padre. Claro, si hubiera seis, siete, ocho, nueve, diez cines de esos, a lo mejor Zombieland tendría, o sea, aguantaría de aquí enero, ¿no? Y alguien diría, es donde puede ir a ver Zombieland. No me imagino que Zombieland esté en el Cine Tonala, ¿la ponen? No, por eso. Pero en un cine como ese, o sea, como el Alamo Draft House y esos cines independientes que hacen lo que se les pega la gana y que no van con lo que más va a pegar en taquilla, sino con qué quiere su público. En el Cine Tonala, donde te ponen las películas en una tele. Exacto. Ah, ¿sí va el Cine Tonala? Sí. Vi ahí un estreno de... Ah, sí. Vi una premiere de una cosa de Blink. ¿No se acuerdan? Que fue hace como año y medio. Ah, sí. La de los superhéroes. Güey, no mames, cabrón. Sí. Y es una tele lo que tiene el Cine Tonala. Yo vi Roma ahí, no era una tele. Bueno, en el número cinco está Guasón. Cuarta semana en exhibición, acumulados 815 millones de pesos. Órale. Ya no voy a hacer más chistes de Guasa. Eso ya se agotó. Ya se acabó. En la quinta semana, no cuarta semana. El número cuatro quedó el estreno de Día de Muertos. Día de Muertes. Ah, la de la animada. La animada, sí. ¿En qué lugar está? Cuatro. Pues no le fue tan mal, ¿no? Creo que no le fue tan mal. No fue el Día de Muertos. Hizo 29 millones de pesos. Pues tiene que ver, claro. Bueno, pero yo hubiera supuesto que con Coco, como que la gente hubiera dicho, ay, eso ya. Eso ya lo vi. Ya lo vi. Pero también es de esas películas que no necesita saber ni de qué se trata, porque es animada para niños. Los llevo a ver lo que sea, porque es lo que hay. Es lo que hay. Pues a mí me parece que 29 millones está muy chingón, ¿eh? Ya los quisiera yo para mi fiesta de aniversario de boda. Para la ofrenda. Insisto, la película la estrenaron en un chingo de países. La estrenaron en 30 países distintos, creo. Ah, sí. O sea, sí está seguro. En Taiwán, ¿qué opinarán de Día de Muertos? Pues a lo mejor les parece bien interesante. También locos esos mexicanos. Pues les recomiendo, hablando de eso, haciendo un paréntesis, que vean Calacan en YouTube. Está. Ok. ¿Sabe? ¿Nos puedes decir más de ella? Claro, era una película mexicana sobre un pueblo que es Calacan, que era como Mictlán, básicamente. Era como el pueblo de los muertos. De los mexicancalacas. Ajá, eran el pueblo de las mexicancalacas. Y pues no está muy chingona, pero la idea es muy buena. De hecho, yo creo que debería haber un remake, porque tenía muy buena intención la película. Lo que pasa es que en el momento la producción era absolutamente precaria. No, esa color. Ah, ok. Es como de los 80, como principios de los 80. Oigan, y cada año, por lo que veo, se va a ser tradición que un pendejo salga en Twitter a decir que Coco es una desgracia para la cultura mexicana. Este año yo no lo vi. Yo lo vi de un güey. Mauricio Clark, ¿no? Un pendejo que tenía como 30 mil followers, que se estaba peleando ahí con cientos de personas. El chiste es bloquear gente. Causar polémica. El chiste es bloquear gente. Pero si no, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, Alchi? Ay, pues de la taquilla. Entonces no existiría la cuestión. La cuestión no bloquear gente. Ah, bueno, eso sí no se puede. La cuestión duró un episodio, les recuerdo. No, lleva como tres. Sí. Siempre, es que tú nunca has estado en la cuestión. Sí, tú nunca has estado en la cuestión. Tres de trescientos han sido de la cuestión. Cuando no vienes es la cuestión. El uno por uno por ciento, güey. Claro, qué chingos. El uno por ciento. El uno por ciento. Oye, esto me acabaron que la taquilla lleva como 20 minutos de programa. Sí, no. A ver. Bueno, ¿qué más? En el número tres quedó Los Locos Adams. Segunda semana en exhibición. Hizo treinta y dos millones de pesos. ¿Alguien la vio? La vio Santiago. ¿Te sirve? Yo la vi. Yo la vi. Ya hablamos de eso la semana pasada, güey. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. No mames. Bueno, pero yo estoy ahorita del episodio. Nomás quería saber si alguien la vio. A ver, hace el chiste político, rápido. ¿Y en el número dos? No es Mario. En el número dos quedó Maléfica Doña del Mal. Tercera semana en exhibición. ¿Alguien la vio? Órale, ¿y número dos? Tercera, trescientos sesenta y ocho millones de pesos. Yo no la he visto ni la va a ver. Bueno, pues un platal, ¿no? Un platal. ¿Un platal? ¿Y quién ganó la taquilla? Terminator. Destino oculto. ¿Cuánto hizo? Mira, Maléfica hizo cuarentena y cuatro millones de pesos. Terminator hizo cincuenta punto uno. No mames, no le fue bien. No, no le fue bien. No mames, en la taquilla de Estados Unidos es la que peor le ha ido, de todas las secuelas de Terminator. Es la que menos varo juntó en su primer fin de semana. Ah, pero la gente ya está notablemente realizada. Y se supone que podría perder cien millones de dólares Terminator. O sea, ¿así que se les cayeron de la bolsa el Terminator? No, echó los jeans a la lavadora y no se dio cuenta que... Oye, el futuro de... Me cuidas este papelito, ¿eh? Lo único que yo puedo agregar a este tema es que en Gears of War 5, ahora hay los nuevos Termin... El nuevo modelo del Terminator y está muy cagado verlo correr. Se llama el Rev-9. Pues mira, ¿quieren que les cuente de Terminator? Yo sí la quiero ver, este... Sí, cuéntanos. Pero... Cuéntanos si les spoilers. Tengo muchas quejas, pero son con... O sea, los spoilers son las quejas. Ya nadie la va a ver, le fue super mal en taquilla. No, 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 yo sí la quiero... Ay, güey, yo sí la quiero ver. Pero mira... Solo porque en la película le va mal en taquilla, no quiere decir que no la voy a ver. Es la última oportunidad de hablar de ella, porque la semana que entra ya va a ser así como de... Sí, ya, a ver, spoiler. A ver, habla, pero no, sin spoilers, yo sí la quiero ver. Pues, me parece que... Pues, es una chingadera. No está padre. ¿Meta, es una chingadera? Mira, está entretenida porque hay persecuciones y balaceras y sale Terminator ahí persiguiendo a la gente, pero está... ¿Quién eres, Mario? Está súper a huevo metidos los personajes de Sarah Connor y el T-800. Podrían no estar... Redconearon todo de Terminator, porque se supone que es una secuela directa de Terminator 2. Entonces, pasan cosas que son como de... ¿Y entonces cuál es el punto de que esto sea una secuela de eso? O sea, me parece que... No, es una secuela de Terminator 2. Eso tiene su propia secuela. Sí, eso 2. Y no está chingona. No está padre. No tiene las sutilezas que tenían Terminator 1 y 2, que hacía que fueran unas cosas muy cabrones. Como una pendejada, por ejemplo, la visión del Terminator. ¿Cómo ve el Terminator? Si escanea el cuarto y haces... Aquí el Terminator te lo ponen así como... O sea, nunca te muestran al Terminator como una... O sea, el güey sí es muy imparable y está muy cabrón porque los balazos como que no le hacen nada. Pero nunca te ponen al Terminator como un personaje que te tiene que atemorizar como con esas sutilezas que era de el güey arreglándose, sacándose la bala y... ¿No? En la 1, por ejemplo, que sale con la cara toda chueca y... Ese tipo de cosas hacía que dijeras, no mames este cabrón. Y aquí pues es un güey ahí que nomás anda persiguiendo gente. ¿Te la pasaste mal en el cine? Así de, ya me quiero ir. No, no, no. ¿Había alguien pateándote el asiento? No había alguien, nadie me aventó palomitas desde atrás. Porque, insisto, está entretenida porque sí están pasando muchas cosas en pantalla mucho tiempo, pero de repente pasan unos pinches Deus Ex Máquina. Ah, Máquina porque es este... Un Terminator. Que es como de... Deus Ex Terminator. ¿Esto qué pedo? ¿Esto por qué? O sea, en realidad Terminator 2, la 1 mucho más, pero Terminator 2 también es una película bastante sencilla. En lo que quieren los personajes y en lo que tienen que hacer Terminator 2. O sea, la 1 es muy sencilla porque lo que se compleja, lo que es complejo es el viaje en el tiempo y ese desmadre, ¿no? Y Kyle Reese y entonces es el papá de... ¡Serra! 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 ¡Serra es el planeta de Gears of War! La canción de Starship. La canción de Starship. Aquí como que todo está como todo complejo, pero falsamente complejo. O sea, tiene una trama pendeja. O sea, tiene una trama bien pendeja y lo que dices es que la historia está culera. El argumento, el argumento, pues no es pendejo porque es la... los humanos mandan del futuro al pasado a una persona a proteger a una niña, bueno, a una chica y las máquinas mandan a un Terminator a matarla. Eso es lo mismo. Lo mismo. O sea, ¿la chica es la hija de John Connor? No te voy a decir porque... ¡Es spoiler, güey! El punto es que todo lo periférico que pasa podría no pasar. Está súper a huevo nada más para tener pretextos para tener a Sarah Connor. Entonces está así como... O sea, no que esté totalmente nonsense, pero sí es como de... Güey, esto no tiene por qué ser una secuela de la 2 porque tampoco tiene nada que ver. No sé. No me gustó. No está chingona. A ver, ¿pero es la mejor desde la 2? Ah, bueno, esa es una interesante pregunta. Híjole, creo... creo que me gusta más la 3. O sea, Rise of the Machines. Salvation. En la que sale Claire Danes. En la que sale Claire Danes. Génesis es la peor. Esa es así de... Rise of the Machines es una película de puros misóginos que se levantan siempre. No, es una película... Rage Against the Machines. Es una película de misóginos que les gusta el arroz. El arroz de los Machines. Salvation es una película muy nonsense que también era así como de... Y Ginecólogo es la peor. Y Ginecólogo es la peor. Esta está entretenida. No es como que estás ahí diciendo, ay, qué hueva todo. Pero, pues, nomás es como de... O sea, son calorías muy vacías. Oye, pero el propio Emilia Clarke ha escogido puros fracasos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a esta parece... Empezando por Jon Snow. A esta parece que... Que le va a ir peor. Bien jugado. Sí. Que en taquilla. No, no, esto podría ser el fin ahora sí por fin de... De Terminator. De la franquicia Terminator. Se lo merecen. La gente no... O sea, yo fui todavía con algo de esperanza de... Bueno, algo tienen que hacer porque para recuperar... Y no mames, no lo lograron. Y sé de gente que le gustó la película. Que sí está de... No mames, esto sí es chingón. Yo vi muchas cosas buenas. Esto sí es Terminator. No. Es el Terminator con el que yo crecí. No, no lo es. Lo más cabrón es que tú... Tú ves la 2. Yo te digo a esta amiga que le estamos poniendo películas como para que se entere de que existe el cine chingón. Las cruzadas idealistas de cabrón. Güey, le pone... O sea, esa en especial es una de esas películas que dijo, güey, quiero más. ¿No? O sea, sí, nunca la había visto. La 2. La 1 le gustó, que es mi darling, ¿no? Así, ay, la 1 es... Y dijo, ay, está bien, pero la 2 no me... Hay más, hay más. Y mi mujer... Y André... No lo intenté. No, aquí se acabó. Sí, aquí llegó. Pero, güey, es que la 2 es una cosa muy cabrón. ¿Qué edad tiene ella? Pues como unos 25. ¿Y no he visto Terminator 2? No he visto Terminator 2. Ah, eso es... O sea, yo creo que es muy común, ¿eh? Es muy común, sí. Pero está chingón porque ver a una persona que nunca había visto una película tan vieja, maravillarse con algo así, pues está cabrón. O sea, significa que todavía tiene... O sea, que independientemente de que ahorita estamos en un momento como hipertextual, ¿no? Ese tipo de cosas que están muy cabronamente hechas, siguen siendo impresionantes, ¿no? Y que ahorita no puedan hacer una película que esté medianamente al nivel de eso. Yo siento que tratan de hacer demasiado. O sea, como... Ajá. No, tiene que ser más compleja y tiene que ser más elaboradas las escenas de acción. Fíjate que... Tienen que... Ahorita que dices eso, estaba viendo un... No me acuerdo qué canal es. Voy a intentar buscarlo de nuevo. Sobre cómo Cameron hace secuelas, ¿no? En especial dos que hizo que son muy cabronas, que son Aliens y Terminator 2. Pensé que Titanic 2. Esa es la más chingona. Porque resucita el Tidal. Y... Titanic Resurrection. Güey, hay una película ahorita en Amazon Prime Video que se llama Titanic 2. Sí, ya sé. ¿Qué? He visto, he visto. Sí, porque el barco... Porque es de un barco que lo hunde un... Un iceberg. Un iceberg que es empujado por un tsunami. Se los juro. Que es creado por un alien. El barco se llama Titanic 2. Y todo sucede 100 años después, el mismo día que... El unimiento del Titanic. Es como Independence Day. 14 de abril. Bueno, entonces, este es un ensayo de cómo Cameron tomó los conceptos de las primeras partes. Hizo exactamente la misma película, pero le cambió ciertas cosas que son clave, güey. ¿No? Está bien chingón. Y creo que toda la gente que ha hecho Terminator después de la Terminator 2, debería aprender de eso. Porque es una cosa extremadamente simple. Pero los stakes, o sea, como todo lo que significa para la audiencia, que ya sabe cómo funciona la película, ya conoce las reglas. Pero uno, te presentan cosas nuevas. No necesitan hacerlo más complejo. Eso no es necesario. Sino simplemente te añaden reglas de las que ya conoces. Y además, la historia, como el interés del personaje principal es distinto. O sea, en la primera Terminator es la cosa de la supervivencia personal de Sarah Connor. En la segunda es la maternidad. Que, de hecho, es lo mismo que pasa en Aliens. Es la maternidad. Entonces, ya que cambie como el objetivo, como el lazo que tiene emocional el personaje con lo que está ocurriendo, es lo que la hace interesante. Y construyes encima de eso. No necesariamente tienes que ponerle nueve viajes en el tiempo encima, que no sé si eso pasa. O sea, ¿qué tú quieres ver las cuatro secuelas de Avatar? No mames, muero. Güey, estoy muy intrigado. No las quiero ver, pero si la 2 está chingona... Es que pinche James Cameron está cabrón, güey. Sí, está muy cabrón. Esto tiene también un pedo de que al principio... O sea, hay una parte que sucede en la Ciudad de México. Spoiler. Las voces de la gente ahí... O sea, sale Diego Boneta, por ejemplo, hablando como Luis Miguel. ¿No? Y eso está muy cabrón. Es una cosa que probablemente nada más al mercado mexicano... y no sé si a todos, pero a mí me distrajo un chingo. Porque los personajes hablan como si tuvieran la voz doblada. ¿Qué te pasa, güey? No como si los actores lo estuvieran diciendo. Entonces sale así como de... ¡Ah, mi hijo, pásale, mi hijo! ¿No? Y es como de... No mames, güey, ahí viene el Terminator, güey. ¡Córrele, papá! A lo mejor sí la tienen doblada. Creo que dice, ¡córrele, papá! O sea, es una cosa muy... Te distrae un chingo. A mí yo estaba así de... ¿Por qué sin esto? ¿Para qué las quiero, papá? ¿Por qué no pueden hacer una cosa donde los mexicanos hablen normal y ya? O sea, que los actores que pusieron hablen como habla la gente normal. No, como que está todo exagerado, como si fuera de doblaje, encima de la actuación de los... No sé, está muy raro eso. Es muy característico eso, ¿no? Y es como de... ¿Cómo puede seguir pasando eso en 2019? ¿Cómo chingados les siguen pasando estas mamadas? Esa es la cuestión. Pues mira, te escucho a Terminator y se me antoja más Titanic 2. Empujado por una ola. No, pues mire, yo me voy a... Me voy a emperrar este fin de semana a ver Zombieland 2 y Terminator 8 o la que sea. Me voy a emperrar. Yo solo Zombieland 2. O sea, no la he visto porque estoy esperando a que llegue Chocomiao y verla juntos. Es un romántico. Ok, vámonos a los estrenos de la semana. ¿Quieren que hablemos de los estrenos en general o quieren que hablemos del estreno de la semana primero? Yo creo que empezamos con el estreno de la semana, ¿no? Ok, el estreno de la semana es... Doctor Sueño. Uy, Cabri, la odia. Ya la odias, ¿no? Ya la odias. O sea, ya la odio. ¿Quieres tirarte así un...? Mira, te voy a decir por qué. O sea, estaría chingón. Yo sé que existe el libro, ¿no? O sea, el libro existe. Existe el libro, la secuela del resplandor. Que se le hace como... By Stephen King. ...tres años. O sea, el libro se llama La secuela del resplandor. La brillante secuela del resplandor. Pero lo que me caga es que... O sea, el resplandor como película es una película de autor. O sea, es una película que únicamente Stanley Kubrick podía haber hecho. Y entonces tomar todo el look and feel y toda la... Sí, o sea, toda la estética de esa película. Y que un director que no es Stanley Kubrick haga otra película como con esa fórmula me parece absurdo. ¿Por qué? O sea, podrías hacer una película con tu propia interpretación. Porque tienen el libro. El libro. Pero sí me parece de lo que dice es una mamada que diga en el póster The Shining, ¿no? O sea, que lo metan... Ajá. Porque podrían haber hecho... Güey, esta es la película de Doctor Sueño. Y ya. ¿No? Es como... Y en letras chiquitas la secuela del resplandor. Pero quieres decirle a la gente que solo se mete al cine a ver lo que hay. Claro, claro, claro. Es una estrategia para venderlo. Miren, o sea, sí entiendo muy bien por qué dicen eso, pero pues... El capitalismo, milica. No, eso acaba con todo. Pero la verdad es que el tráiler no se ve chingón, ¿no? Además... No, no, no. Ayer estaba viendo mis stories y salió Victoria Volkova. Yo la sigo así. Bueno, pues es que hoy me voy a enterar a ver qué película creen a la que está atrás de mí del póster, la de Doctor Sueño, que dicen que es la secuela del resplandor y yo. Dicen. Es el público para eso. Ajá, pero sí es, ¿no? Ajá, totalmente. O sea, sí lo es, pero ese es el público para esa película. Hay un espectacular que yo veo en el periférico cuando voy así... Voy escuchando el hype. A dos... A dos... A dos... A dos... Porque así lo escucho. Y de repente veo este espectacular y tiene la cara del póster. Ah, sí. En la puerta. Ajá, le pusieron un marquito como... O sea, es como un híbrido entre... Hay como... Güey, no mames. O sea, es una película nueva pero es... Es el resplandor, güey. Es como... Como que vas a ver algo muy parecido al resplandor. Y pues les digo, es eso, la neta... O sea... Es pinche. O sea, yo creo que es una cosa muy evidente de marketing. O sea, sí es pinche pero es comprensible, güey. Es comprensible porque... Pues no mames, güey. Doctor Sueño, güey, ¿no? O sea, en un país donde el doctor Cándido Pérez está incrustado en la cultura popular, güey. El doctor Simi, güey. Está increíble que el doctor Simi recomendara Doctor Sueño. Güey, no mames. O sea, ¿cómo mercadeas eso? Pues no mames, no hay de otra, güey. Por eso les digo... A ver, a ver... El doctor Simi dándote ribotril es el doctor Sueño, ¿no? Sería chico que alguien dice que el doctor Simi hacía así... Here's Simi. Alguien lo está haciendo en este momento. No mames. Pues dura dos horas y media. No mames. Además, qué huevos, ¿no? Mira, yo no leí el libro, entonces... No, ni yo. Supongo que tiene esa adoración porque es lo que amerita. Está justificado. Pinche Stephen King es un loco, ¿no? Así escribe como animado. Ajá, sí. Leí buenas reseñas del libro. He leído buenas reseñas de la película. ¿Has leído buenas reseñas? Sí. Yo he visto buenos comentarios. O sea, no... No... Así... Es lo más... No es The Shining 2. Yo vi el tráiler. Yo vi el tráiler. Es así. Increíblemente vi el tráiler porque me lo pusieron en el cine. Y... Como que dije... Bueno, esta película es como... Como una... Una cosa como el conjuro. O sea, como que tiene... Como que tiene toda esa fórmula metida ya porque así son las películas comerciales de horror ahora, ¿no? ¿Es de horror? Sí. O sea, es por... Es... Hay una vieja... La vieja está súper guapa. ¿Cómo se llama? Ferguson. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Que es una pinche loca. Ana de armas. Y se... Y se come... Como que forma parte de una secta y se come a los güeyes que shinean. Que tienen el shining. Ajá. Pero se los comen, ¿no? Son como caníbales. Eso es lo que yo entendí en el tráiler. Ajá. Ajá. Yo como que no me quedé con eso. Así, como que los... Como que es una cosa así como perversa y ella es una culera, ¿no? Y hay una... Y hay una niña que shinea, ¿no? Y... Pues... Danny. Nuestro viejo Danny. Que ahora resulta que es Ewan McGregor. Ajá. Es Ewan Kenobi. Diciendo... Hello. Ahora resulta que ese güey es Danny. Ok. Está bien, ¿no? Entonces... Pues yo dije... Pues esta mamada va a ser... Va a ser como una cosa como... Tipo el conjuro, ¿no? Como de... ¡Ah! Susto así, güey. Y la cámara. Y... ¿No? Y... Me di cuenta... También en el tráiler... Están... Están metidas... Las... Pues... Los cues visuales de... Shining de Kubrick, ¿no? Sí, sí. Ajá. Las... Las gemelas. La sangre. El tapete. Muy... Muy a huevo. O sea... ¿Y qué dirá ahora en lugar de Red Room? Así como... Cuatro T. Ahí empezaban así como... Algo terrorífico. White tequila o algo así. Captain Morgan. Voten, voten. ¿Qué dice el dedito? ¿Van a verla? Yo sí. Híjole, güey. Dos horas y media de algo que probablemente no me guste. Lo que pasa es que yo tengo una vida muy complicada últimamente y no he podido ir al cine. Pero este fin de semana voy a tratar de ver Zombieland 2, Terminator 8 y... Doctor Sueño. Y Doctor Simi, güey. No, pues suerte con eso. Sí me gustaría... Me gustaría echarme así una función triple. Está padre. Está bueno. Híjole. Bueno, pues a ver. Ahí nos cuentas. Llévate un pañal, Rui. Yo no sé si quiero ir a sentarme dos horas y media a ver Jumpscares. Porque se ve que hay esta plagada de ese pedo. Totalmente. Y yo auguro que va a tener efectos visuales chafas. Así como de manos. Ya, ya. Vuelve saliendo de paredes. ¡Lléves! ¿No? Manos grises saliendo de paredes. Sí, lo entiendo perfecto eso. Sí, sí, sí. Pero bueno. A mí me parece que se vea así de mal. O sea, he visto los tigers y no me parece que se vea así. ¿De quién la dirige? El señor se llama Mike Flanagan. Es como el Flanagan de Héctor Suárez. ¡Queremos! Es como el Flanagan napolitano. No mames. Pero no mames. Flanagan de rompo. Güey, a ver. Wookie y yo una vez tuvimos un date muy romántico. Fuimos a ver a Annabelle. A uno. Nos la pasamos cabrón, la verdad. Y la pasamos chingón. Bueno, o sea, yo creo que es una película que la podría ir a ver también en plan así como de agarrarle así el muslito a Wookie. Ok. Vamos, vamos, entonces. Entonces sí acepto. Así sí la vería. Si hay agarrón de muslito, acepto. Mira, si no voy contigo, ¿sabes con quién me gustaría ir? Con... Con Rebeca Ferroso. No, no, no. Me gustaría ir con Estefanía Veloz porque me parece que es una chica comunista comshotera. ¿Sabes quién es Mike Flanagan? Es el creador de The Hunting of Hill House. Claro. ¿A ti te enganto? Sí. No, pues ya estás, güey. No, pero... A mí esa madre no me gustó nada. No, no te gustó The Hunting of Hill House. Él escribió Hush. ¿Se acuerdan de Hush? Sí. Él escribió Ouija, la primera. Pero no la que está chingona. Está chida, Ouija. No, la chingona es la dos. ¿La dos es la chingona? Y él es el creador de Geralt's Game de Netflix basado en... Creo que le fue bien, ¿no? Oye, pues... Sí. Entonces, ya ves, está interesante. Mike Flanagan, que haremos rock. Tiene lo suyo. Como yo tengo que elegir muy cuidadosamente las películas de horror que voy a ver porque a mi esposa no necesariamente le encanta el género, entonces probablemente no vaya a ver esto. Pero si tú regresas diciendo que está chingona, a lo mejor sí. No sé. Mira, lo voy a hacer por tu relación, güey. Pero si luego llego y te... Llego y... Hola. Hola, André. Oye, vi una película que se llama La Monja. Y te quiero... Y me empiezas a vomitar en la cara, güey. Sin vómito negro. Ruy es el fader carros. Ok. ¿Qué más tenemos, Salchi? Se estrena también esa semana... Jugando con Fuego. Ay, no mames. Esa es de la que me hicieron la encuesta. ¿Vas a ver cuatro películas de fin de semana, entonces? Pues mira, en esta sale John Cena. Así es. ¿Por qué le dicen John Cena? Porque es ringo, ¿no? Pues sí, porque así se pronuncia. Él dice así su nombre. O sea, es John Cena. Así dicen Rodrigo. Ajá. Es como si te dijeran Soconostle. Soconostle. ¿En inglés? Ajá, exacto. O sea, a ti te dirían Soconostle. Bueno, pero... Soconostle. Pero sí están de acuerdo que le puedes decir John Cena. Eh... Sí, sí puedes. Ayer platicaba con alguien que medio te conocí y decía... ¿Cómo se llama ese? Ruy Moctezuma. Y dije, ah, no mames ya. No, por ejemplo, o sea, por ejemplo, él sí está perdido. O sea, yo no le digo a John Cena, John Desayuno. Bueno, la película se ve bastante pendeja. Muy. Sí, o sea, es como... La sinopsis. Es un grupo de bomberos de élite que deberán enfrentarse a uno de sus mayores retos hasta el momento. Cuidar a tres niños. Híjole, yo iba a decir eso de broma. No. Jake Carson y su equipo rescatan de un incendio a tres hermanos cuando se dan cuenta de que no saben dónde está su familia. deberán encargarse de ellos, o sea, de los niños. Está mal descrito eso, perdón. Bueno, o sea, es la misma fórmula de una niñera prueba de balas. Sí, y de... Como la otra de The Rock, que su hija también... O sea, que tiene una hija de repente y la tiene que cuidar y él es jugador de americano, creo. Yo siempre pensé que esa era la misma película que la de Vin Diesel. Que es niñera prueba de balas. Que es niñera prueba de balas. O sea, es una fórmula muy sobada. El mamado turbomacho, que no puede con los niños. Que en este caso es Johnson. O sea, que la versión original es Kindergarten Cup, ¿no? Ajá. Sí. Básicamente. Ah, no mames. Buen punto, ¿eh? Buen punto. Se ve muy pendeja. A lo mejor puede estar divertida para la familia. La familia. Pero se ve pendejona. Pues mira, si yo tuviera dos hijos, uno de seis y otro de siete años, sí me metí a ver. Se ve como para toda la familia. Totalmente. Sí. Pero no es el caso. Ok. ¿Qué más? Siguiente estreno de la semana. Hay una cosa que se llama Polvo. Que dirige Chema Jaspik. Así es. José María Jaspik. No se ve tan mal, ¿eh? El tráiler muestra que cae un cargamento de cocaína en un pueblo. Y sucede en México. La verdad no me queda claro. Ah, mira. Pasó en el 82. Y llega... ¿No se está basada en hechos reales? No, parece que no. No se sabe. Pero sucede en el 82. Y el chiste es que los dueños de ese cargamento le solicitan a alguien que lo recoja de este pueblo. Y ese alguien le pide la ayuda a los pobladores. Y les da 100 dólares por cada paquete. Y eso empieza a modificar la dinámica del pueblo. Porque la gente empieza a dejar lo que se dedica usualmente. Con tal de conseguir los paquetes que aparentemente no saben de qué son. Y de repente llega un señor y le entrega unos paquetes. Y le entregan 2.500 dólares. Y es como... O sea, nunca había visto tanto dinero en la vida, ¿no? Y no se ve tan mal. Yo vi el tráiler y no me pareció tan horrible. Sí, ¿no? Se ve... Y según yo, la película que dirige José María Jaspik, ¿no? Creo que... No sé si es su primera, pero... Según yo es como la segunda, ¿no? No tengo idea. Pues ve a verla, Salchi. Ya que andas tan bravucón en tu Salchi Minuto. No, no es pa' tanto, pero... Pero es que... Vamos a ver de una película que... Hugo y yo vimos el tráiler y eso sí es una mierda total. Muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. No, esta se ve normal. Esta se llama... De la que mencionamos ahorita se llama... Claudia no se quiere morir. Claudia no se quiere morir. ¿Así se llama? Mira, deberíamos poner el tráiler. No mames el tráiler. No, no, no. Porque nos van a... Nos van a bajar. Ay, Dios. Bueno, busquen el tráiler y véanlo. Y no mamen. O sea, de verdad es una cosa... Claudia no se quiere morir. Que supera todo. O sea, en términos de... Oye, pues yo conozco varias Claudias y ninguna se quiere morir. Mira, vamos a empezar por aquí. Es parte de la gran fiesta de cine mexicano Guadalajara 2019. Le pusieron acento a mexicano. En la M, ¿no? En la... Cuando pensabas que no podía ser peor. Entonces eso es parte de un festival de cine. La película dura 84 minutos. Te cobran por verla. Y... O sea, dura lo mismo que Bambi. Ah, supongo. Y el chiste es que Claudia muere el día que su novio le iba a dar el anillo de compromiso. Y cuando Claudia... Sí, cuando Claudia llega al cielo, se encuentra con el arcángel. Con un arcángel. Que está como en la oficina y dice... No, esta es la oficina de registro. Ay, algo salió mal y no te puedo registrar. ¿Qué pedo? Y entonces dice Claudia... Ah, yo de pendeja aquí me quedo. Me voy a regresar a la tierra. Entonces regresa a la tierra como si fuera... Eh... Ghost. Es como... Pero es invisible. O sea, no... O sea, completamente se ve normal, pero nadie más la ve. Ah, ok. Ah, porque yo te iba a decir que es como... Este... ¿El cielo puede esperar? El cielo puede esperar. No. Porque en el cielo puede esperar, al güey sí lo ven. Ajá. O sea, el güey interactúa y... No, y aquí va y hace cosas como que ve que el novio en realidad le está poniendo el cuerno o ya tiene una nueva pareja el güey. Entonces va ella y le jala las patas a la nueva novia. Pero es todo tan absurdo y la actuación es una cosa que... Literalmente le jala las patas. Literalmente le jala las patas. Sí, 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 sí. Verga. Es una cosa que... Que... Güey... Ver para creer. De verdad. Es como de... Esto tiene un estreno comercial. No mames, tengo que ver ese trailer. No mames. Sí. No mames. De verdad estás... Vamos a poner el link abajo en la descripción. Porque sí es una cosa de... No puedo creer que alguien puso... El corte a la próxima semana es un hit gracias al hype, ¿no? Sí, fuera... La película es la número uno. Es como... Es como... Tiene potencial de hacer como The Room, ¿no? O sea... No, no. No, The Room es muy única. Tiene una cosa que la ves y la ves y la ves. Güey, esta está así de... Creo que quiero verla porque no puedo creer que sea esta cosa. Qué chingón. No puedo creer, de verdad. Es como... Insisto. Si fuera un ejercicio cinematográfico estudiantil, dirías... Híjole. No mames, no. Ahora ya quiero ver el juego. Vuelve a hacerlo. Está cabrón. Es una mierda total. Se estrena Señor Link, la nueva película del estudio Laika. Se ve bastante chida. Se ve bien. La animación está bonita. Bueno, eso es como que siempre pasa con el estudio. Creo que es demasiado infantil para mis intereses. Sí, seguramente. Pero... Pues tiene el plus de que la voz la da Hugh Jackman, que pues aquí no va a pasar, ¿no? Pero básicamente es el último... Aparentemente el último sobreviviente de una especie, que es como pie grande. Es el eslabón perdido. Ajá, es el eslabón perdido. Y se encuentra con alguien que aparentemente es como un científico. Alguien que se interesa por esta clase de criaturas. Y tiene la misión de juntar al eslabón perdido con su familia. Entonces es este viaje de... Este personaje no sabe cómo vivir con humanos. Y ya sabes, comete errores y... Es como en Sinoman. Un poco. Ajá, exacto. No se ve mal. Puras películas del pasado. Laika nunca tiene como que una pil muy grande, ¿no? Como que siempre son cosas raritas. Sí, como que se queda medio en el nicho de sus hardcore fans. Como la de... Ay, ¿cómo se llama? La que es como un cuentito japonés. Kubo. Ajá, Kubo. Es una película... Es como... Es como cine turco para niños. Así es, totalmente. Está muy bonita esa película. Es muy bonita. Yo creo que está chingón. O sea, si tienen hijos, tú vas a llevar a... A Julia. No, ya no. ¿Vas a llevar a Julia hace seis años? Sí, exacto. Ella ya quiere ver Euphoria. La de... Me preguntó por Euphoria. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Le dije... Ese es puro mugrero. No veas eso. Seguro de cosas peores. Ajá. Bueno, otro estreno de la semana. ¿Quieres hablar de esta? Sí, es... No, esta nos la pasaltamos. Y... Meh, ¿no? Hay una cosa que se llama El rey de los ladrones que es como británica y tiene a todos los actores británicos como Michael Caine y... Si tienes más de 70 años, tienes trabajo en esta película. Estás en esa película, sí. Entonces... Se trata de... El asalto a un banco cometido por hombres de 60... De 60 a 70 años. Basado en una historia real. Ah, no mames. Pues todo lo basado en una historia real está chingón. Es un heist movie de viejitos. De viejitos, exacto. Exactamente. O sea, es como de Full Monty, pero con viejitos y con heist. Y si no hay nada que ver... O sea, ¿se empelotan? No. Bueno, más bien es como hit, pero con viejitos. Pues esos son los estrenos cinematográficos de la semana. Así es. ¡Woo! Creo que debemos platicar de las películas que vimos, ¿no? Ok. Eso sí. Ok, ok, ok. ¿Por cuál vamos a empezar? Yo quiero empezar. Sí, yo no vi nada. No, empiecen ustedes. ¿Por qué no empezamos con The King de Netflix? Va a durar poco tiempo. Yo, 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 a mí me apareció y dije, qué hueva, y no la vi. Es que ese güey Chalamet a mí me da toda la bola. ¿Sabes qué? Mira, ese güey. Ese pinche Chalamet a mí me cayó muy bien en la del Durazno, la película del Durazno. En Timothy Chalamet y el Durazno gigante. Call me by your name. Ajá. Ahí me pareció que estaba muy cagado y todo. Y dije, ay, no mames, pues ese chamaco tiene como buen pedo. Tiene futuro. Ya después, perdónenme que se los diga, pero me empezó a pasar lo mismo. Que me pasó con la puta escuincla de Stranger Things. Que es como, es como un güey que tiene una pinche, una, como un manejo de relaciones públicas que me parece de la verga, güey. Y me parece que es un puto mamón insoportable, güey. Y no sé, no sé por qué tengo. Esa es tu percepción, ¿no? Sí, no, 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 claro. Yo la comparto, ¿eh? Sí, tú tienes como esa primera. Y mira que la de Millie Bobby Brown, a mí sí me cae bien ella, por ejemplo. Pero este güey, cada vez que veo una foto de él y veo su jeta, así como de, ay, qué hueva estar aquí. Soy demasiado cool para este pedo. Exacto, güey. Como que él es demasiado sofisticado y verga para el mundo, güey. No, no, no. Y qué hueva, güey. Y veo la película y veo su jeta, así de, ¿qué hueva va a ser el rey? Que supongo que se trata de eso. Y es de, no mames, no, güey, no. No, no, no. Si alguien les pregunta quién dijo eso, digan que fue Rui Moctezuma. Bueno, ¿cómo está la película? No, no, no. Yo quiero opinar de Timothee Chalamet. Es un muy buen actor. Y a diferencia de ustedes, a mí no me cae nada mal. Pero tengo una cosa que me parece que ustedes pueden compartir conmigo, pero curiosamente nadie lo mencionó. Bueno, a lo mejor no saben. Ese güey es una película con Woody Allen. Sí. Que se va a estrenar en México el 29 de noviembre. Y que dicen que está pinche. Ajá, sí. Que se llama Un día lluvioso en Nueva York. Así es. Es el regreso de Woody Allen a Nueva York, ¿no? A mí lo que me causa un conflicto con Timothee Chalamet es que el güey es el protagonista de esa película de Woody Allen. Y cuando surgieron las acusaciones contra Woody Allen, este güey, Timothee Chalamet, dijo, no, 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 me siento terrible por haber hecho esta película. Yo no sé qué estaba pensando. Voy a regresar el dinero que me dieron a una organización a favor de las mujeres. Pinche mamón. Y es como, o sea, yo ya he mostrado mi opinión de lo de Woody Allen. Que se resume en, la policía es en investigación y no encontraron nada. Y creo que eso es importante porque si decimos que se va a una investigación y no creemos en las investigaciones, entonces el círculo nunca se acaba, ¿no? Claro. Hicieron dos investigaciones. Dos investigaciones. Y que este güey tenga esta postura, me refiero a Timothee Chalamet, me parece una mentalidad bastante frágil. Y claramente este güey, pues es un tipo bastante joven, como que tiene esta idea de, no, 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 qué estúpido fui, lo lamento, voy a hacer disculpas, el dinero lo dono, yo no hice nada, tengo otras mil películas. Y eso es lo que me molesta de él. Pero creo que sí actúa chingón. No lo dudo, pero me parece muy inmamable. Ah, yo entiendo eso. Yo no soporto a Matt Damon, por ejemplo. Y no creo que sea mal actor. ¿Y la película cómo está? Pues casi no puedo hablar de ella. O sea, completamente la olvidé. O sea, la vi. La olvidé. Se estuvió en uno de noviembre. Netflix le dio mucho ruido de, es como una gran apuesta. Se la puso muy en la cara, ¿no? Ajá. A mí el trailer me encanta. Entrabas a cualquier sitio así relacionado con cine y estaba anunciado. El trailer, el cartel, el ojo. Ajá. La película trata de Henry V, que fue rey de Inglaterra. Que no es el mismo que Carlos V. Enrique V, no. Enrique V, Enrique V. El del chocolate. Ajá, Enrique V. Y también puedes decir Jorge Washington. Ok. Mira a Rodrigo Muctezuma. Atentamente a Rodrigo Muctezuma. La película se ve bien, pero no se ve espectacular. Él lo hace bien, Timothee Chalamet. Pero el que se le lleva muy cabrón es Robert Pattinson, que sale en El Rey de Francia. Que tiene un acento espectacular. Tiene una participación breve, pero no mames. Es la cosa por la que yo voy a recordar para siempre la película. Y pues, o sea, no es como el cliché de película de Netflix. De pasa en más de dos lugares y tiene más de tres actores. Pero el ruido que se lee, eso no es nada justificado. He visto mucha gente que está muy contenta con la película. Yo siento que no pasa nada si no la ven. Dura un chinguero, ¿no? Dura dos horas doce. Ah, no. Ahora que le pongan el botón de 12X, a lo mejor así sí la veo. No, no, no. ¿Sabes qué? O sea, sí me gustaría verla. Nada más me frena un poco que el chalameto me da hueva. No, no entiendo. No, y me surra. Pero sí la vería. Yo sí la vería. Qué raro porque si te dio hueva. Doctor Sueño, Zombieland. Sí, exacto. Terminator 8. Terminator 8. Bueno, The King no la van a quitar de los cines. Exacto. Sí. Pero bueno. Ah, ¿está en el cine? No, por eso digo que no la van a quitar de los cines. Ah, ya, ya, ya. Hiciste un meme de... Ajá, exacto, exacto. Huevos putos. No la recomiendo para nada. Ahora, ¿con cuál seguimos? Bueno, yo vi este... Ah, no le importa, güey. Yo vi La Monja otra vez. No, a ver. Lutea vi La Monja, sí. Ya, ya lo se había hecho. No, vi El Aundromato. Ah, de Netflix. Que pues es con Meryl Streep, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tiene... ¿Y Gary Oldman? Sale Gary Oldman, sale Bandi. Antonio Banderas. Bandi. Bandi para los cuadernos. Eh... Sale Meryl Streep. Sale Sharon Stone. O sea, son como... Pero son como cameos. Ay, güey, es que... Es una cosa como de... Ah, ya iba el siguiente cameo pretencioso, güey. Porque la neta es que ver a Sharon Stone de vendedora de... De parte de... Como de bienes raíces. Entonces, güey... No, no le da nada a la película. Más que decir que vieja está Sharon Stone. ¿No? Y ya. Porque no... No sirve de nada, güey. No sirve... Esos cameos me parece que son como... Pues es como... Son como un vehículo para vender la película. Sí, son como... Pero... Pero más o menos. Porque ni siquiera es... Pues ella sale cinco minutos, güey. ¿No? Menos, güey. Sale dos minutos. Pues es un cameo. Es como para hacer chit-chat de... De que salió. De que salió y ya. Y se ve vieja. Entonces, eso es como... Como que esos cameos es así... Bueno. Y... La película tiene algo que es muy chingón. El principio está muy chingón. Que son... Este señor que hizo Churchill, ¿cómo se llama? Gary Oldman. Este... Con Bandy. Salen ellos dos hablando del dinero. Como del origen del dinero. Eso está poca madre. La película se trata de unos güeyes que hacen como... Que mueven dinero a compañías... Lavan dinero. A Shell Companies, ¿no? A Shell Companies. Ajá. Que son como compañías fantasmas. Steven Soderbergh. Ajá. Es de Steven Soderbergh, que es un güey muy pretencioso. Muy mamón, ¿no? Y tiene este estilo como... ¿Se acuerdan de la película de Vice? Sí, la de... Sí. Que está chida. Que está chingona. La de Christian Bale. La de Christian Bale. Tiene como ese estilo que es como medio... Como una voz en off que te va contando conceptos complejos. En este caso de economía, de dinero, ¿no? De finanzas. Solo como de good short. De big short. Pero Margot Robbie es la que salía para explicarte cosas así mientras se bañaba. Aquí, por ejemplo, muchas veces la voz en off es de Bandy o es de Gary Oldman. Ok. Entonces, te explican... Con acento chistoso, ¿no? Sí, porque los güeyes son como euro algo, ¿no? Eurotrash. Eurotrashers. Y entonces, eso está chingón. Tiene de repente... O sea, tampoco tiene tantos recursos gráficos como la de Vice, que de repente sí sentías que estabas viendo como un... Noticieros. Sí. Sí, como un video de esos de... Como de explicadores de YouTube, ¿no? Ajá. Sí. No, no, no. Esto no se mete tanto por ahí. Aunque sí está dividida en capítulos. Y la verdad es que es como un pretexto como para contarte pequeñas historias de... Que tienen que ver con el dinero y tienen que ver... O sea, como que todas se conectan con este asunto de la tranza y las compañías que lavan dinero y es una chingadera. El fraude, ¿no? Entonces, o sea, sí está chingona. Sí. Recomendable. Recomendable. Y sí es una como... O sea, sí es una reflexión interesante de lo culera que es la gente con el dinero. O sea, eso es lo mejor, yo creo. O sea, pero... Eso y después como entender... Pues no mames, güey. ¿Cómo puede haber una compañía que en este caso tenga 24 mil compañías que no existen? O sea... O sea, porque eso es lo que hacen estos güeyes. Y si está cabrón, si dices... No, milico, ¿cómo somos tranzas los seres humanos? Nada más que a mí... Lo único es que... O sea, yo no quedé fascinado porque el estilo es como mamoncito. El estilo de la película. Es como... Sí, como... Ese güey es así, güey. A mí no me gusta lo que hace Stevenson. No, yo tampoco soy fan. Admito que hay cosas que me parecieron chingonas. O sea, a mí la neta sí me gusta la primera Magic Mike. La dos me parece mejor. Me gusta The Girlfriend Experience. Ajá. Ajá. Algunas cosas de Traffic. O sea, pero como que el güey tiene... O Shin's Eleven es chida. Como que el güey tiene... Es como de lo más comercial. Sí, es lo más fácil. Tiene como este estilo de utilizar humor negro, ¿no? Sí. Y es como... Es como un güey que como que te cuenta cínicamente una historia, ¿no? Pero... Pues no sé. A mí no me... No fuiste fan. No me encanta, ¿no? Pero sí la deberían de ver, ¿eh? Sí la deberían de ver. Ok, ok, ok. Es que es una apreciación personal de que a mí no me gusta el estilo, pero la película tiene un chingo de contenido. Eso viene de alguien a quien le guste el conjuro. Está bueno. ¿Cuánto llevamos de tiempo, eh? Para saber... Ah, mames. No mames. Todavía vamos bien. Vamos bien. Hablamos... ¿Hablamos de Infabric? ¿Hablamos de Infabric primero? Ok. Hablemos de Infabric. ¿Por qué? Porque Parasite va a ser un poco más profundo, ¿no? Ok. ¿In Infabric es una película? Es una película. ¿Dónde se puede ver? Mira, ahorita no tiene fecha de estreno, pero yo la fui a ver el domingo como parte del Festival Mórbido. Ok. O sea, estaba en el Festival Mórbido. Ajá. Y ahí estaban... ¿Ahorita ya se terminó Mórbido? Sí, se acabó el domingo. Ajá. Y estaban representantes de la distribuidora que se llama Mantícora y dijeron que van a tener un estreno comercial en cines en México, pero no saben cuándo. Ok. Ok. A ver, pláticamos, pláticamos. Bueno, ahorita que dices eso está interesante porque me parece una película difícil para un estreno comercial. Sí, sí lo es. Yo creo que es una película que antes que cualquier otra cosa es un ejercicio de estilo. Así es. Y ya, ¿no? O sea, no vayas esperando ninguna otra cosa. O sea, es un poco como Grindhouse, como lo que hicieron en Grindhouse, pero parte del factor que hacía Grindhouse interesante era que estaban dirigidas por Quentin Tarantino y por Roberto Rodríguez, independientemente del estilo. Aquí, este güey que, ¿cómo se llama? Peter Stickler. Ajá. Pues realmente no es un hombre como tan poderoso. Ajá, así es. Pero por encima de la trama y lo que sea, la verdad es que lo visual es una cosa increíble. O sea, si te gusta todo el estilo de las películas de fines de los 60, o sea, especialmente del dialo, o sea, todo lo que hizo Argento y toda la banda, o sea, ese estilo que es muy campi, pero también es muy elegante porque hay un nivel como de elegancia y de simbología en todas las imágenes. Es absolutamente embriagante. La pincha música es una maravilla. O sea, yo dije, güey, el soundtrack está increíble, ¿no? Porque sí es así como de, como de, no es necesariamente como suspiria y eso, pero sí tiene estos clavecines y ese tipo de cosas. Al final son sintetizadores, pero son como emulando, ¿no? Sonidos más orgánicos, que son muy típicos de esa época. Entonces, este güey tiene muy estudiado cómo funciona visualmente eso y es un absoluto festín para la gente que le gusta ese estilo. Es lo único que realmente pesa. ¿De qué se trata? De un vestido que está maldito. Básicamente, porque no quiero contar demasiado, no quiero decir spoilers, pero lo que puedes ver en el tráiler es, es una mujer que está buscando un vestido para una cita. Esta mujer se acaba de divorciar y claramente ella no quería el divorcio. La divorciar. Entonces, está buscando un vestido para causar una buena impresión en su próxima cita. Busca citas por anuncios de periódicos. Eso es muy chingón porque la película te ubica en esa época. Entonces, las llamadas telefónicas son de teléfonos de los sesentas y el estilo es todo. Ajá. Y los marcan los anuncios del periódico, ¿no? O sea, el Tinder de hace cuarenta años. Sí. Entonces, ella va a una tienda de ropa y la vendedora es muy peculiar y le insiste en que se lleve ese vestido. Es un vestido rojo. Que en la película lo describe como rojo arteria. Ajá. Para que te imagines ese rojo. Y digamos que cosas terribles le pasan a las personas que usan ese vestido. Pero está muy chingón como toda la estética de la película está intrínsecamente relacionada con cómo funcionaban las cosas en esa época. O sea, los catálogos, por ejemplo, de ropa. Yo me acuerdo cuando yo veía las revistas, por ejemplo, así de mi mamá que tiene un chingo de revistas y todas venían así las modelos y los vestidos y así como viendo al infinito. O sea, era una manera de presentar las cosas muy particular y eso está explotado en esta película de una manera maravillosa. O sea, es como algo que puedes realmente como oler las hojas, ¿no? Así de las revistas pasando. Está muy cabrón eso. O sea, yo creo que ese es el verdadero apil de la película porque en realidad es muy simple. Es muy simple y yo le comentaba hace rato a Salchie que yo siento que está mal actuada pero dentro de ese pedo de malas actuaciones que yo creo que es a propósito. Sí. Los personajes o los actores son muy interesantes. Cada vez que están en pantalla sale Gwendolyn Christie. Que yo no la reconocí, güey. Parece Adele delgada y alta. Justo el punto es que se ve reconocible. Ajá, sí. Esa vieja me suena, pero se parece un poco a, ¿cómo se llama? La de Jurassic World. Dallas. No, para mí. Así es. O sea, yo la veo y dices, ¿cómo es esa vieja? O como la de Murder and Dance Floor, ¿no? Ajá, Sophie Lissbeckster. Ajá. Es como ese tipo de mujer. Ajá. Y hace un papel así que te da ganas de meterle unos puñetazos, güey. Porque mal culera, güey, ¿no? Pero todo está muy, muy, muy bien en términos de la atmósfera. O sea, está perfectamente estudiado. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el vestido se mueve a veces por sí solo. Sí. Y la verdad es que el efecto de que las cosas se muevan así por sí solas en algunas películas es como bien pendejo, ¿no? Sí. Y dices, ay, esta mamada. Me acuerdo en The Grudge 2, ¿no? Que de pronto la peluca se empieza a mover sola y es como de, ay, esta pendejada, ¿no? Ajá. Pero aquí es muy elegante. Sí. O sea, lo hacen de tal manera que dices, güey, qué buena decisión. Así es como se tiene que mover. Así es como tendría que moverse un vestido que tú sabes que alguien lo está jalando, ¿no? Pero se ve muy chingón. Sí. Entonces, eso es como lo que te enamora de la película. Toda la manera en la que está fotografiada, el diseño de producción. Genuinamente he estudiado todo cómo funcionaban las cosas en ese momento. Y es divertida. Es divertida. Sí. Ok. Entonces, esa hay que anotarla para cuando la estrenen. Así es. Ir a ver In Fabric. In Fabric. Aquí quise ver cómo la van a poner. No sé. El vestido asesino. La tela del mal. No está mal la tela del mal. Hay una novela del hijo de Stephen King, de Joe Hill. Ajá. Que se llama... De Stephen Prince. Que se llama el... Creo que se llama El traje del muerto. No sé. Que es también así como de un... Como de un textil embrujado. Embrujado. El textil embrujado. Pues es una gran idea porque, por ejemplo, uno se podría pensar, hay una pinche película de un vestido asesino. No es necesariamente un vestido asesino. No. Sino más bien es como la idea... O sea, el peso como de vanidad que implica un vestido así. Que además el rojo es un color provocativo, ¿no? O sea, en la mente de todo mundo es una cosa provocativa. Utilizan ese tipo de elementos para hacerte sentir como muy inmerso en este misterio. O que no necesariamente es tan interesante. Pero como está presentado de una manera muy classy. Sí. Está muy chingón. ¿Y cantan la de Lady in Red? Está increíble que termina la canción. Pero es que es una época un poquito más adelante. Yo interpreté la película como cómo la sociedad espera que las mujeres se comporten en... O sea, cuando están solteras. O sea, la presión que reciben de te tienes que ver así y no puedes decir esto. Y tienes que sonreír ante tal situación. Y se encuentra ella con hombres que son pésimos dates. Pero ella tiene que poner una postura de no, no, no. Me tengo que esforzar. Incluso como sus jefes. Esta gente que de pronto la entrevista como laboralmente. Que son entrevistas muy incómodas. Yo creo que, o sea, de las cosas más chingonas es la interacción que tiene con la mujer de la tienda departamental. Porque esa mujer es así. Además, ella tiene un misterio ahí como que es también visualmente muy interesante. Pero todas esas cosas que son muy incómodas y al mismo tiempo surreales. O sea, está chingón todo eso. Te digo, no necesariamente es la película más inteligente. Ni tiene la trama más absorbente, interesante o compleja. Pero en su simpleza es extremadamente atractiva. Bueno, esos fueron 10 minutos de una película que ustedes no pueden ver. Ahorita, pero pronto la van a ver. Sí, pronto la van a ver. Bueno, seguimos con Parasites. Parasites estrena el 25 de diciembre. Parásito. ¿Se va a llamar Parásito? Supongo que sí. Sería una muy mala idea no ponerle así, ¿no? Eres un parásito. No mames, güey. Como si nunca pasara. Se va a llamar el inquilino del mal. O sea... Se va a llamar otra vez dentro. La semana pasada es la primera proyección de este nuevo formato de Cinépolis, ¿no? De como un nuevo circuito de cine de arte. Entonces yo creo que le van a poner un nombre digno, ¿no? A lo mejor van a tener un subtítulo. O no. O sea, Parasite, un extraño en casa. Algo. Ajá. Eso va sucediendo. Se estrena el 25 de diciembre. Bueno, a ver. ¿De qué se trata? Pues está chingona. Es que decir de qué se trata es revelar demasiado. Por eso también el tráiler es muy poco explícito en ese sentido. El tráiler como que no hila ninguna idea de nada, ¿no? No, podemos decir que se trata de una familia de gente mañosa. Ajá. Creo que vas bien. Que son como pobres. O sea, son gente económicamente pobre. Pero tienen casa. Que son extremadamente mañosos. Tienen una casa en un barrio. Se les mete el agua. O sea, hacen cosas como... Ah, va a venir un güey a fumigar la casa de al lado. Ah, pues sobre las puertas para que se meta y nos mata a los moscos, ¿no? De a gratis. Es ese tipo de gente. Y de repente tienen un vínculo con una familia rica. Con una casa espectacular. Y la película se encarga de mostrarte la casa... Como un personaje, como... ¿Sucede en Seúl? Sucede... No sabemos la ciudad exactamente. No lo dicen, pero debe ser en Seúl. Ajá, es posible que sea Seúl. Sí. Yo puse un tuit que creo que es el set de cine más interesante desde el Overlook Hotel. Definitivamente. Definitivamente es mucho. Está muy cabrón cómo explorar los rincones del lugar y cómo armaron la casa para que las cosas sucedieran como vemos en la película. Ah, no quiero decir un solo spoiler porque... Porque no, es una... Yo he tratado de no ver nada de qué se trata. O sea, de ver el cartel y de oír eso y el tráiler y todo como que medio... Puedo empezar a imaginarme cosas, pero prefiero no saber... Y yo creo que lo que tú pienses de que se trata es muy cercano a lo que se trata. O sea, yo todo lo que vi del tráiler y todo cuando vi la película dije... Ah, sí me imaginaba más o menos esto, pero no pensaba exactamente cómo es. O sea... ¿Es más humor negro que drama? Es una farsa. O sea, yo diría que es una farsa. Mira, es... Creo que hay algo importante cuando es cine turco. Es que la gente imagina que es un drama. No, 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 no. Ajá. No, tiene bastante humor. Ok. La película es de... Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Ajá. Que ha hecho... Snowpiercer, The Host. Ajá. Que yo le decía a Salchi... Sí, le decía a Salchi que... Pues de todos los directores coreanos. Porque Corea tiene una cosa de una sofisticación en la imagen. Que güey, no mames. Esos güeyes son... Tienen una simpleza, pero al mismo tiempo como una pinche construcción de todo lo que implica cada cosa que... Cada encuadre. Es muy cabrón, güey. O sea, ves eso y hay una parte que tiene que ver con agua que no mames. O sea, toda esa secuencia para mí fue como... ¿Qué pedo con esto? No mames. Qué cosa tan bella. Pero, digo, de este director como que siento que es la primera película como de prestigio así, de premios que hace, ¿no? Porque Snowpiercer no es una película hecha como para ganarse premios y canes. Bueno, no siento que yo es... O The Host. Tampoco siento que esté hecha con esa intención. Pero a lo mejor sí es la que más amarra en ese sentido. Es que es más amable de lo que uno se imagina. Ok, porque sí me la imagino yo como una cosa incluso pretenciosa y compleja. El avance te hace sentir que es más así de lo que realmente es. Así es. Definitivamente. Así es. Es mucho más simple. Y además, yo creo que... Yo no acabé fascinado como Salchi se acabó muy fascinado. Salchi dijo que le arruinó el cine. Así de cabrón. Cuando acabó la proyección fue de... Ya no quiero ver otra película. Ya 2019 se acabó. ¿Por qué no te sacas los ojos? ¿Por qué no te sacas los ojos? Claudia no se quiere morir. No, luego me metí a ver InFabric. Ya tenía boletas para eso. No mames, qué chingón, güey. ¿Por qué no te sacas los ojos? Sí, no tienes razón. Sécate los ojos. Es una manera de expresar. Como el Mickey ese de... Yo... Figure of speech. O sea, y toda la sala con la que la vi fue de... Qué chingonería acabo de ver. O sea, el silencio total, el respeto total, el... No, yo sí creo que... Yo sí creo que es una película que genera eso, ¿no? Yo cuando terminó no dije... No mames, yo creo que es lo más cabrón que he visto en 2019. Pero está muy cerca. No, porque fuiste a ver The Joker, ¿no? The Joker es la más cabrona de... No. Pero bueno... O sea, pero es una película... Esta película ganó el Festival de Cine de Cannes. Así es. Así es. A diferencia del de Venecia, no dijiste... ¿Cómo? ¿Venecia? No, 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 no. O sea, me parece que lo de Venecia fue una cosa más sensacionalista que... Ok. Esta que haya ganado Cannes, dices... Ah, claro. Hace sentido. Y de hecho, te digo, no es una película turquísima en el sentido de... Es un megadramón y todo va a terminar mal y cada vez se pone peor. Y es impenetrable. He escuchado cosas como que probablemente la nominen no nada más a película extranjera, sino que la podrían nominar a mejor película en los Oscars. Ay, si lo hacen es una cosa de puro pinche... De puro mamadero. De marketing, sí. O sea, está muy chingona, pero no, güey. Los gringos de esa película les va a pasar así. Es que hay algo que... No, hizo un chingo de dinero en Estados Unidos. Hizo 100 millones. Bueno, para una película extranjera... No mames. No mames que hizo 100 millones en Estados Unidos. Bueno, a lo mejor... Ahora que veo tu cara, a lo mejor lleva 100 millones en el mundo. Yo creo que sí, eh. En Estados Unidos rompió el récord de una película de estreno limitado. Ajá. ¿Cuál tenía? ¿Cuál tenía? Ya no recuerdo. Pero sí ha sido un gran éxito de taquilla, además. Ok. Porque viene de... Es la película que ganó en tal... Y se empezó a hacer como una burbuja de... No mames, esto está muy cabrón. Hay que verla, hay que verla, hay que verla. Y de repente se ha convertido en esto de... Pues estamos con el estreno de... Yo la quiero ver otra vez. Sí, yo la tengo que ver con Chocomío. Pero definitivamente es una cosa que se tiene que ver en el cine. Porque está presentada de una manera impecable. O sea, ahí sí es muy embrujante la manera en la que la fotografía funciona. O sea, el bloqueo de los actores. No mames, qué cosa tan hermosa. O sea, la manera en la que ellos se mueven a través de todo el set. Es una pinche maravilla. Sí, sí. Ciento dos, ciento tres millones alrededor del mundo. Estados Unidos hizo siete millones. Ah, grandes. Siete millones en Estados Unidos sería una brutalidad. Sí, sería una cosa. Noventa y cinco millones en internacional. Lo cual está muy cabrón. Corea es uno de los mercados más grandes de cine. Y seguro que ahí le fue cabrosísimo. Sí es la mejor película que yo viste este año. Yo todavía no... O sea, me falta ver. Nos faltan casi un mes y medio. No, pero lo que... Sí, yo creo que están las primeras cinco. Definitivo. Bueno, ¿quieren hacer un corte? Hagamos un corte para regresar a platicar de... Se me olvida cómo se llama, que no es Chidillo Variado. Maldito Toby que le cambió el nombre. Es... Es Variado y Chidillo. Ah, ok. Así se llama. Entonces volvemos con... Pónganle Next y suscríbanse a esto si lo están escuchando. Si llegaron hasta aquí, pues ya suscríbanse, ¿no? Suscríbanse en... Ya que están por acá. Ok. Nos vemos en el siguiente bloque. Deal.